Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, mira como llevo las plantas Esa nada más, os lo digo de verdad, esa es la única que me ha salido a mi medianamente bien Voy a encender las luces y mirad, preparándolos para el verano Es decir, aquí se está en la mismísima gloria, hace un escalón, fuera, que no se puede montar Es decir, pica, pica, pica esto, ¿eh? ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Instalar esto de aquí, instalar estos cañizos, mira por aquí ¿Por qué? Porque hacéis lo que me permite, abrir y cerrar con las corrientes de aire y jugando Por la noche le cierro y aquí se está súper fresquito Está aquí con la radio, vamos a apagar la radio Mirad como está todo, que está todo sucio y todo, es normal, ya lo limpiaré Porque estoy hoy de limpieza, ordenando que el cuartillo, ordenando este cuarto de aquí Que os lo voy a enseñar, pero mirad, ¿lo ves? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Que le pegue aquí el solecito Aquí en teoría se le queda una camarita de aire Y aquí está refrescando, porque os lo digo de verdad Está aquí súper fresquito, súper fresquito Y así lo que digo yo, y así lo que hacemos es aguantar mejor en las puestas Además, bueno, os lo voy a decir, ¿ustedes sabéis qué es un mar que hace, si está bien o está con calor? Mirad los pisiones, mirad Si no estuvieron con la boquita abierta A ver, mirad estos de aquí Los pisiones son los que nos los dicen Que hoy estoy, como digo yo, de anillamiento De anillamiento Os lo voy a mostrar Para que Mirad por aquí A ver si se ve 112 bollas Por la anilla, 112 Que va, me va Bien, pero que bien, 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 bien Si os puedo ayudar Con los vídeos O con Ario Para que tengáis Buenas y mejores crías Ya sabéis Ponerme los comentarios Y lo intentaré arreglar pronto Mirad Esta era la pareja Que en teoría Que en teoría, ¿no? Que en teoría, no Que es verdad Que me mató una pisionada de 6, mirad O puedo decir 100% que no son suyos Pero mirad Mirad, estos son mosaicos Mirad que mosaico, mirad ¿Lo veis? Estos van a salir súper blancos Mirad, ahí se va viendo Y así Ya me va muy bien Las mínimas que yo tengo Son La media De 3 3 y medio 3 pisonos y medio Por unidad Y va bien, mirad Aquí 4 Aquí por ejemplo 2 Aquí que he anillado 3 Aquí acabo de anillarlo Que por cierto Voy a mirarlo Porque Que la acabo de anillar Vamos a mirar esto Venga, para afuera ¿No ves las anillas? Mirad Mirad los bushes ¿Lo ves? Los bushes ¿Lo ves que tienen los bushes llenos? Buena ceña Muy buena ceña Que mañana anillado 2 No, no, no Anillé 2, perdón Y he dejado otros 2 para mañana Porque estaban y fun y fa Mañana con la proteína y la pasta Que le echamos A los pájaros de 10 Además no tienen calor Corre aquí un poquito Porque el viento es malo Ahora lo abriré Para que corra un poquito el viento Y así Mirad estos de aquí Que parecen copitos de nieve Este año Bueno Muy buena calidad de pájaros Como digo Tengo más cantidad Y más calidad Mirad Hay 4 Ahí A ver si se puede ¿Lo ves? Eso lo acabo de anillar hoy Mirad A ver que se vean bien Venga Que yo sé que os gustan mucho A los pichones Mirad la boquita Cómo están los pajaritos de sano Y una madre sola Y en fin Para que diga que Por ejemplo Como crío Si queréis saber Cómo crío O como no crío Yo lo supo todo Como pigmento Y este año Pero Pero mucho de los paros Si no se me estropea O pasa algo muy muy grande Mira está Acaba de salir Es lo mismo que esto Y me están naciendo Ahora mismo Os lo digo ¿Cuál me están naciendo? Vamos a mirarlo en el libro Rápido Hoy está oro 3, 11, 24, 48 Y 51 El 3 Están naciendo esta Que no lo va a molestar Porque es que Cómo hay que seguir el libro Si no 3 El 11 Este de aquí También Me están naciendo Hoy lo tengo que llevar por el libro Y en fin Señora Aclimatada Como digo Esto que os varga a ustedes Chavales Y no tan chavales Si tenéis algún problema O fracasáis Como es por ejemplo Las plantas Hay que buscarle solución Pensad que podemos hacer Y no agobiaros Respirad dos veces Y pensad Buscad información Y lo que sea Que para eso estamos aquí Un grupo grande de amigos Que nos gusta la canaricultura Para ayudarnos Mirad, mirad, mirad Mirad Este macho Ha pisado A esta A esta A esta Y estas son nodrizas De esta Este pollo Es la cría de esta Que otra vez me están naciendo Y nada Que termine Que hoy me termine El último huevo Este macho Viene Aquí otra vez A poner otra postura Con esta De aquí Que esta tiene los huevos Si no recuerdo más Esta de aquí Esta de aquí Aprovechamos Porque yo intento De los mejores paros Como digo Tenerlo Tener de lo mejor Vamos a ser hipócrita Vamos a ser un pájaro Que Que es peor Tendremos que sacar Los mejores Y así Y así Y así señores Mirad, mirad Que es mosaico Y ya os dejo ya el vídeo Que lo estoy No quiero hacer muy largo Mirad Mirad que es blanco Ahí, ahí Se enfoca bien Blanquísimo En fin Espero que os guste Hasta otra Amigos Los canarios Hasta otra Amigos Los timbrados Hasta otra Amigos Youtube Y espero que tengáis Muy buena Semana Santa Hasta luego